¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio en el cual me encuentro perdido en el mar. Bueno, realmente no estoy perdido, estoy en mi antigua casa de Minecraft, vean nada más. He regresado a una de mis series anteriores y este episodio lo traigo porque quería mostrarles cómo se ve este mundo sin shaders, ya que si se acuerdan, los veteranos del canal, esta serie la hice con el mod de los shaders que hace que se vea todo diferente y ahora se las traigo para darles un breve recorrido a todos aquellos que no llegaron a ver esta serie espectacular, que se las recomiendo bastante. A ver, no es porque la haya hecho yo, sino que la verdad a mí me gustó bastante. Por cierto, este es Roberto, uno de mis mejores caballos. ¡Uy, Roberto! No te caigas, Roberto, por favor. Este es uno de mis mejores caballos. De hecho, este caballo tiene este nombre en honor a un suscriptor. Seguramente alguno de los que están viendo este video recordará de qué suscriptor se trata. Y además, esta es mi maravillosa y preciosa casa. Es una obra maestra. Se las voy a mostrar, por supuesto. Aquí tenemos un perro que no tiene nombre. A lo mejor le pongo nombre ahorita, ¿eh? Porque no tiene ni... Bueno, esta se llama Ari. Esta es nuestra gata. Teníamos varias gatas. Por aquí tenía otra yo de... ¡Oh! ¿Estos señores quiénes son? ¿Estos pelones? Bueno, aquí hay unos invitados inesperados en mi casa. Ya ni me acuerdo que teníamos aldeanos aquí, pero me gustó muchísimo construir esta cosa porque vean todos los detalles que tiene. La iluminación natural. Cada habitación está dividida de manera espectacular. Y además, tenemos... ¡Oh! Miren, aquí está otra de mis gatitas hermosas. ¡Oh! ¿Y esto qué hace aquí? Oye, Calvo, ¿tú qué te metiste, niño? Sácate de mi casa, por favor. Oigan, ¿por qué hay tanta gente en mi casa? Eh, por cierto, este gato se llama Axel. Eh, aquí tenemos un pequeñuelo. Y... ¡Oh! ¡Mis viejos loros! Ya tenía mucho tiempo que los extrañaba. A ver, venga para acá. Vean, los traigo aquí. Eh, yo además regreso a la serie o a este mundo como todo un campeón. Vean nada más. Esto es como cuando regresas a tu pueblo después de muchos años de éxito. Tengo aquí mi tridente también, que por supuesto va a regresar a mí. Eh, bueno, pues... Se supone que tendría que regresar mi tridente, ¿no? Oigan. ¿Y mi tridente? Creo que... Creo que no tiene el encantamiento que quería. Se supone que quería ponerle para que se regresara, pero le puse en lugar de fidelidad, le puse atracción. Y esta es mi habitación. Aquí es donde yo pasaba todas mis noches de soledad, en compañía de mis preciosos perros. Y ahora... Bueno, ahora este niño es el dueño de mi... ¡Oye! No andes brincando de mi cama. Este... Este... Bueno, ya se la... Ya se la apropiaron. Se han apropiado de mi casa estos aldeanos. Los voy a correr, ¿eh? Oigan, gatos. No han cuidado bien mi casa. En general, me gustó muchísimo esta serie. No tuvo tantos episodios ni tantas vistas, pero sinceramente hubo muchos directos que me divirtieron bastante. Y aquí tenemos a este tipo que no tiene nombre. Este es el que cuida aquí los cultivos. Que vean nada más qué tremendos cultivos teníamos aquí. No me imaginaba que tenía unos cultivos tan grandes. Ya ni me acordaba que tenía esto, ¿eh? Les juro que ya no me acordaba que existía esto. Ahí tengo un portal Nether. Vamos a meternos un momento para ver qué había en el Nether en estas épocas. Creo que cuando hice esta serie ni siquiera había Netherita, ¿eh? No quiero espantar a nadie, pero vamos a ver cómo era el Nether aquí en esta serie. Bueno, seguramente es igual a todos los Nethers, pero a lo mejor había algo extraño. Bueno, puede ser... ¡Oh, no! ¡No, mi loro! ¡Ven, ven, ven, ven! No, 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 no. No lo quiero dejar aquí. Oye, ¿no me falta uno? Oigan. ¿Y mi loro? Me falta un loro. Por cierto, estarán escuchando mi voz de manera diferente. Es que compré un editamento para tener el micrófono un poco más cerca. Lo que pasa es que antes no había encontrado el editamento que quería. Y por fin encontré el que estaba buscando. ¡Oh, aquí está mi loro! Muchas gracias, lorito, por esperarme. Y, en general, esta temporada o esta serie fue aparte. No es de las series de Survival Minecraft. Esta es más bien una serie especial que hice con el mod de los Shaders. Me gustaría hacer una nueva temporada. No sé qué opinen ustedes. Es también el motivo por el cual traigo este video. para preguntarles a todos ustedes y que me lo pongan en los comentarios si les agradaría que haga una nueva temporada de Minecraft, pero con mods. Ya que acabo de terminar una serie, que si no la han visto, la pueden ir a ver. En donde creamos un mundo en Survival, pero así como está. El Minecraft Vanilla, que se llama, ¿no? Minecraft sin mods. Pero mi idea sería hacer una nueva serie o una nueva temporada de esta, de Survival Minecraft, pero en 4K y con el mod de los Shaders, que se vería precioso. Imagínense el nuevo Ne- ¡Oh! Las nuevas cuevas con el mod de los Shaders. ¡Uf! 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 Se puede ver espectacular. Pero eso se lo dejo a ustedes a su criterio. Y si no, pues también pueden dejar ideas de otras series. ¿Verdad que sí, pollo? A ver, señor pollo. ¡Hala, le un huevazo! ¡No! ¡No! ¡Le pegué a mi loro! Era una broma, era una broma, lorito. No, tú no huyas, cobarde. Aquí tenemos, por cierto, la estrella del Wither, que cuando le ganamos al Wither, la vine y la coloqué encima de esta iglesia, pero jamás construí todo el Beacon. También aquí este pueblo me dio muchísimas alegrías. Creo que, si no me falla la memoria, aquí es donde tuve mi primera casa. Estos aldeanos me recogieron de la calle y yo vine a vivir aquí a esta casa y la verdad me trataron muy bien estos señores. La verdad, ahora me están llegando los recuerdos a la mente. Una serie muy, pero muy bonita. Y en sí creo que ya es todo, si no me equivoco. Creo que... ¡Ah, no! Me falta una cosa más. Vamos porque si mi mente y mis cálculos no me fallan, aquí había una vía de tren que nos dirigía hacia otro pueblo. Pero antes quiero ver qué están haciendo estos aldeanos traviesos. ¿Qué se traen entre manos ustedes, criminales? ¿No traerán ahí algún negocio sucio, verdad? Espero que no. Por cierto, señor, ¿qué cree? Dejé un tridente por allá tirado. No sé si le gustaría ir a recogerlo después. A ver si me lo trae ese aldeano. Son buenos aldeanos, ¿eh? Me llevaba muy bien con ellos. Nada más que a uno de esos aldeanos lo engañó su esposa y ahorita anda medio malhumorado. Pero bueno, vámonos de aquí porque ahora quiero mostrarles hasta dónde conducía esta vía. Que no era muy larga, pero al final nos conducía hasta otro pueblo que estaba muy bonito. Me costó mucho trabajo, por cierto, también construir esta cosa. Fue de las primeras vías que hice así de este estilo. Ya luego me profesionalicé en la construcción de vías de tren. Bueno, eso ya lo he hecho en otras series. Adicionalmente a todo esto, también me gustaría que ustedes me digan si quieren que vuelva a alguna de mis pasadas... Ah, mira, aquí estaban los vagones. Por eso yo decía que faltaban los vagones, ¿verdad? Vamos a empujarlos. ¡Empujen! Vean nada más cómo van a toda velocidad. Eso es, mis vagoncitos. Y en este pueblo no me acuerdo ni qué hice. Creo que aquí no hicimos tanto que, digamos, tenía más bien unos aldeanos con los que comerciaba y toda la cosa. Oigan, una duda que tengo. ¿Se puede viajar en vagón con loros encima del cuello? A ver. Bueno, de los hombros porque ese no es mi cuello. Vamos a comprobar si esto es posible. Voy a quitar uno para que no falle esto y me subo. A ver. Oh, mira, así los traigo encima. Pero si le doy al botón, ¿nos iremos todos? Oh, sí, mira, 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 sí funciona. Yo pensaba que no funcionaba esto. Bueno, pues genial. Ahora, ya que estamos aquí en el tren, me permito también seguirles preguntando si les gustaría que traiga otro video mostrando mis pasadas series. Volviendo a mis mundos anteriores. Que no los tengo todos, lamentablemente perdí algunos porque, ya saben, moviendo archivos y carpetas a veces se me pierden esas cosas. Pero tengo por lo menos un par de temporadas anteriores. Y si no quieren ver eso, pues les pueden decir que otra cosa quieren ver. Pero lo importante es que estos videos son simplemente para pasar el rato. Y también quería aprovechar este video simplemente para preguntarles si les gustaría ver una nueva temporada de Ultra Minecraft. Que en sí es este mundo en el que estamos. Así que me despido, es un video cortito, pero pues con bastante nostalgia, con bastantes recuerdos preciosos. Y seguramente a muchos les ha traído varios recuerdos esta gran temporada, esta gran serie. Y si no la han visto, pues la pueden ir a ver. Acaban de descubrir un nuevo entretenimiento. De aquí pueden pasársela horas viendo esta serie. Así que me despido de todos ustedes. Pongan todo eso que les pregunté ahí en los comentarios. Bueno, si quieren también. Si no quieren, pueden ir a ver otro video como gusten. Así que yo me despido, un saludo y eso es todo.